Bueno chicos, pues ya tenemos por aquí el esperado, el ansiado sorteo de octavos de final de la Champions League Ya hemos reaccionado, ha sido en directo, ahora lo veréis Ha sido muchas, muchas, muchas risas Había muchísima gente dentro y nos lo hemos pasado bastante bien Pero al final no ha habido suerte En todas las fiestas hay un coco Exacto Y me parece que nos ha tocado a nosotros Antes de verlo, más que nada, por favor, ya sabéis Suscribiros si no lo estáis Porque si en este vídeo veo, yo que sé, 15.000 likes, 20.000 likes Tampoco pido muchísimo No, no, como dirían los de esos, dirían Absolutamente todo el mundo que está viendo este vídeo hay que suscribirse Importante, y si veo muchos likes, como os digo, iré preparando ya el reaccionando al PSG Barça Porque eso va a ser histórico Ya sabéis que lo que pasó en el año pasado, en la Champions pasada con el Bayern Mejor no recordarlo Mejor no recordarlo, pero vamos, que os gustó muchísimo Así que si queréis otra vez un reaccionando a octavos de final de la Champions No os olvidéis sobre todo de dejar un like Porque tiene pinta de que lo de este año Va a ser todavía mejor, va a ser, ¿no? Dejémoslo en mejor Para el espectáculo, mejor Exacto, más show, va a ser todavía más show Y si llegamos a los 62.500 likes Cogemos el primer avión y vamos a ver cualquier partido de Champions Oh, me gusta, 62.000 likes Es imposible, casi nunca he llegado en mi canal Me rayo Pero si llego, me rayo Y no sé, vamos a ver el PSG Barça, ¿no? La vuelta ahí en París Nos hacemos un viajecito a París y vemos ahí la vuelta Así que, ya sabéis, dejad un like, suscribiros Y nos vemos ahí en los octavos contra el PSG Estas son las probabilidades que en teoría tenemos para cada tipo de... O sea, para cada equipo ¿Cuál creéis que es la princesita, tío? ¿Cuál creéis que es la princesita del sorteo? Ojalá toque el Chelsea En teoría el que tenemos más posibilidades de que toque es El Bayern Seguido el Borussia Si tocará el Borussia, en realidad, dentro de lo que cabe ¿Qué queréis que os diga, no? El Borussia Chelsea o Dortmund Yo diría que son las princesitas Si nos toca el Bayern o el City O el Liverpool Es que estamos más fuera que Fuerini ¿Cuál creéis que es el equipo más duro? Peor que te puede tocar es el Bayern Incluso peor que el Liverpool y tal, ¿no? Knockout Knockout Como nos toque el Bayern Nos van a meter para adentro una cosa malísima, tío Para llegar aquí, güey, en nada Mira, justo ahí está ¡Qué pasa, mi hermano! ¡Qué pasa, mi hermano! Va a tocar el Bayern, ¿eh? Y al Madrid le va a tocar el, no sé Le va a tocar el Torre de la Vega, ¿sabes? Sí, sí No, el Torre de la Vega le va a tocar El Torre de la Vega ve ¡Barça, Bayern! Dame un bollicao, ¿no? Solo hay dos Dame un bollicao, hermano ¿Eres tonto que te pasa, tío? Para que nos elimine el Borussia Con un 2-0 y un 3-1 Que venga el Bayern Nos gane 8-0 Me saco un vídeo de un millón de visitas ¿Sabes lo que te quiero decir? Y en la vuelta nos meten 8 otra vez Y me saco otro millón de visitas ¿Puede tocar el Bayern? No, claro A Juve, París, Saint-Germain Por favor, el Liverpool Y nos lo quitamos de encima, nene Vale No Sí, bien, bien, bien A ver, bien para el City Bien para... Hermano, que nos hemos quitado de encima el City Lazio Lazio, Bayern, por favor Nos los quitamos de encima Esto sí Bayern o Madrid puede ser, eh También Lazio, Bayern, por favor ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hemos ganado la Champions! ¡Bayern-Mionich! ¡Vamos! ¡Vamos, hostia! Te digo, al Bayern le han hecho un favor también ¡Hombre! ¡Uuuh! Atlético de Madrid ¿Contra quién? Que salga el Liverpool, tío Así no nos lo quedamos nosotros El año pasado ya tuvieron Salseíto la Juve y el Atlético ¿Vale reaccionaron de Evitu? ¡Ay, mierda, tío! Nos toca el... Es que Borussia, Liverpool Nos toca el Liverpool, eh A ver, el Chelsea en teoría era de los flojos Sí, sí Era de los que todo el mundo venía El Chelsea está a otro nivel, eh En la liga inglesa Leipzig Leipzig-Madrid Este, en teoría, para mí Y no es coña, eh Muchos me van a decir ¡Eh, eh, eh, eh! El Leipzig para mí es de los que más... Más fuerte está De los que le puede tocar al Madrid Así que si lo toca al Madrid El Leipzig para mí ya está bien Si toca al Liverpool, por ejemplo También está bien Porque así nos lo quitamos de encima Pero lo suyo sería que fuera el Madrid ¡No! El Madrid, va, sí Real Madrid, ¿no? ¡Bien! Bien, 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 bien Nos quitamos de encima Ahora Porto Nada, saldrá el Borussia ahora Y contra el Paris Saint-Germain Va a ser el octavos, tío El Madrid, ya verás Claro, buenas calientes Claro No, es el Porto El Portito ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¿Y el Madrid? No sé Creo que Madrid ya tiene rival, ¿no? ¡Balso! 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 El Borussia, tío Que es el único el que podemos ganar ¿Son Borussia o Paris Saint-Germain? Vamos, por favor Hermano, la vuelta Neibach Mbappé nos destroza ahora mismo, ¿eh? Mbappé nos pilla Por favor, el Borussia, tío Es que el Paris Saint-Germain Nos puede meter una tunda hermano El Borussia El Borussia, el Borussia, el Borussia, el Borussia, el Borussia El Borussia, el Borussia ¡Ay! ¡Ay! ¡Paris Saint-Germain! Yo creo que he visto, ¿eh? ¡No, tío! ¡Bueno! ¡Uy, ha! ¡Clásico! Ya lo han dicho Nos van a meter para dentro ¡Qué asco, tío! Hermano, nos van a meter más para dentro, tío Sevilla-Borussia ahora acaba de tocar Que también es bastante cuidado Y Atalanta, imagino que Madrid, ¿no? Atalanta y Madrid Real Madrid Está marcando, o sea, creo que es el equipo de Italia que ha marcado más goles, creo Está bien el Atalanta, o sea, tiene al Papu, tiene al Zapata ¿Qué me dices, no? ¿Qué me dices? En esta eliminatoria, yo creo que está bastante claro que pasa mi Manchester City En este caso, Lazio Bayern creo que está bastante claro que pasa el Bayern El Bayern les mete un poco lo que viene siendo la chorra para dentro, sí Este es un partidazo histórico de Champions, yo creo un Chelsea atlético Ahí el Atleti lo tiene chungo realmente Porque el Chelsea es muy buen equipo, pero dentro de los que te podían salir Yo creo que el Cholo puede pasar Yo creo que el Atlético de Madrid está jugando muy bien y creo que puede pasar Tienen a jugadores muy buenos ambos equipos, pero no sé Yo apuesto porque el Atlético de Madrid va a pasar Leipzig-Liverpool para mí es una muy buena ronda Es un partidazo Muy buena ronda Pero... Liverpool Pasa Liverpool Yo creo que sí Pues el Porto-Juve tendría que pasar la Juve sin mucha complicación El Porto en teoría era como la princesa de los que pasaron como segundo O sea, para mí también está claro que pasa la Juve Porque no hay nada más Barça-PSG Yo... Yo lo siento mucho Hay que ser optimista en la vida, pero... Hay veces que va a pasar el PSG Y te digo una cosa Para que pasemos nosotros y en cuartos de final nos meta 15 goles El Bayern de Múnich Casi prefiero perder contra el PSG Nos lo quitamos de encima y a disfrutar de una Champions Sabiendo que nosotros, pues... Yo... O sea, encima el PSG irán calentitos por la remontada Remontada, no sé qué No, no, para nada Yo creo... O sea, para mí Si te digo una porra Barça 0 PSG 3 Y ahí PSG 4 Barça 1 Sevilla-Borussia Para mí este es el partidazo Junto con el Chelsea Atlético Para mí es el de los más equilibrados O de los más vistosos, ¿sabes? Un Sevilla-Borussia es un partidazo Está muy bien, está muy bien Y aquí yo creo que... Yo apuesto que pasa el Sevilla, tío Imagínate El Borussia también era con el Chelsea Yo creo que de los equipos flojos De los que pasaron como primeros Aún así son muy buenos Tienen a Haaland Que Haaland si quiere... No, si quiere Haaland Si quiere Haaland Ganará la Champions el solo El Borussia tiene un equipazo Además son todos jovencitos, tal En Sevilla Estará muy guapo ver el Koundé contra Haaland ¿Y Atalanta-Real Madrid quién? Pasa el Real Madrid, yo creo Ganando los dos partidos Atalanta no tiene mal equipo, realmente Acordaros del año pasado Sinceramente creo que Se les debe haber estropeado El microondas Porque no era de los más fáciles Para mí el Atalanta, sinceramente Bueno, teniendo en cuenta Que ha salido el Monchengladbach ¿Qué le podría haber salido al Madrid? El Leipzig Eran el Leipzig y el Atalanta Yo creo que los más tal Pero vamos, que... ¿Qué te digo? No le ha salido un coco Yo creo que está bastante claro Básicamente Luego habrán sorpresas Ya os digo yo que la del Barça No va a ser una sorpresa Cuando los metan 15 Pero aún así estoy bastante feliz Y recordad que si no queréis perderos Ni uno de los directos que hacemos Podéis hacer como la gente Que está por aquí ¿Eh? Y seguirme en mi canal de directos Que lo tendréis en la descripción De este vídeo ¡Hasta la próxima! ¡Chao!